19 motociclistas fueron detenidos por la patrulla caminera, la policía también, la fiscalía y la municipalidad de Añenbu. Ellos estaban realizando controles sobre la ruta de acceso sur y incautaron, en este caso, 19 motocicletas también, conjuntamente con sus conductores, que dieron positivo a la prueba de alcotés. Además, durante las verificaciones, un hombre a bordo de una camioneta intentó escapar de los agentes. Sin embargo, un uniformado a bordo de una motopatrulla le cerró el paso y, debido a esta maniobra, la camioneta llegó a impactar levemente a la motocicleta. Afortunadamente, el agente involucrado no resultó herido. Las autoridades que realizaron el procedimiento anunciaron que endurecerán las penas en este caso.